Bien, lo que dice la fisiología según ya estudios clínicos que hemos probado en muchas personas es que una persona estando en reposo gasta 3.5 mililitros de oxígeno por kilogramos de peso que tenga la persona por minuto. ¿Eso gasta una persona? Esto, está comprobado. Ahora si es 3.5, punto 8, 3.6, pero no lo pasé. Tendríamos que averiguar cuánto gastamos cada uno de nosotros. Lo que varía es el peso y el tiempo que estemos en una posición. Esto, en términos de actividad física, simplemente hay que saber varias cosas. Uno, la categorización de la intensidad. Esto es para la presencia de la diaria, pero en medidas de calorías y medias, se dice que las actividades irianas, las actividades mortales y morosas. Esto es una persona que haga una actividad libiana, va a gastar de 1 a 3 veces este valor. De 1 a 3 veces este valor. Una persona que quiera hacer actividad moderada, se gastará de 3 a 6 veces ese valor. Por lo tanto, hay personas que hacen actividades, vímonos de 6 en adelante, una sexta 13. El 13 ya es actividades como rugby, un club africano, un lado sagrado, un musaín bola, son más generales definitivamente del partido. Usted debe saber esto Más esto Para poderlo relacionar Y saber que si yo es como una intensidad Pues gastaré tanto Eso te habría gastado ¿Cómo se hace la transformación? Fácil Esto Sobre 200 Para determinar ¿Cuántas calorías gastadas? Un ejemplo Determina tus calorías De la actividad ¿Qué actividad quieres hacer? Mariviana moderada o piloto.